¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me van a acompañar a dar este recorrido en Walmart Plateros, el Pritchos que se encuentra adentro. Y estoy muy contenta de que te encuentres nuevamente por aquí. Yo soy Aileen, por si aún no me conoces, y te invito a que te quedes al final del video. Pónganse cómodos con unas ricas botanitas y pues ahora sí, vámonos para adentro que encontré muchísimas novedades. Y una de ellas son estos hermosos cuadros decorativos y son dos diferentes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!